¿Sabéis lo que es el colágeno? No, pero explícalo. ¿Sabéis lo que es el colágeno? Por cierto, estamos preparados para un taller facial hecho por Tabitha Necunar. ¡Por qué me saluda, eh! Así que vamos allá, a ver qué nos explica. No sé, yo sé. El colágeno es algo muy fundamental que nuestro cuerpo no es que lo produzca de manera natural todos los días. El colágeno es lo que mantiene los ligamentos, los huesos fuertes. Es para que nosotros hagamos así, necesitamos tener un líquido en nuestro cuerpo que nos ayude a ser elástico. ¿Sabéis las personas que son gimnastas o que solo utilizan colágeno? Sí, lo que pasa es que ellas no utilizan el colágeno que yo tengo en mano. Porque este colágeno es el único en el mercado, único en el mundo del mercado, pero único, ¿eh? Se da, atentos, ¿eh? Único que no tiene azúcar. Porque tú vas a la farmacia y dices, y Violeta me ha recomendado por Instagram este colágeno con un descuento, ¿no? Tú vas y te lo compras, pero si miras atrás, tiene tonterías. Igual el azúcar está al 98% y lo único que tiene de colágeno son dos. Pero es que la gente no se pone a leer esto de atrás. Entonces tú si coges este colágeno, ¿qué pasa? Que tenemos un colágeno puro, no es colágeno que tiene ni azúcar. Tiene sabor de fresa y limón, pero es extracto natural de fresa y limón, ¿vale? Como todos los productos de Álvarez son extractos naturales. Tenemos cultivadores, tenemos los mejores médicos de España, Doctor Álvarez que tuvo tres Grammys y tres diplomas del mejor doctor de España. Y yo decidí, después de tomar los productos, ser el médico que mantiene en evidencia todos los productos. O sea, no es que tenemos el médico, pues qué sé yo, uno que estudió para el Álvarez. No. Es después de tomar los productos, un médico que lleva probando productos toda su vida, decidió dejar toda su carrera para dedicarse solo con el Álvarez. Entonces, si tú miras este colágeno, y podemos, o sea, ojalá tuviésemos otro del mercado, ¿vale? Para dártelo a esto. Pero mira, aquí tenemos, ¿qué tiene? Vitamina A, vitamina A, vitamina C, tina, enacina, biotina, zinc, cobre, seleno, yodo. No hay azúcar. En cambio, si vas a la farmacia, está lleno de azúcar. Porque todo lo que es una persona el día de hoy es 98% de azúcar. Hasta lo más mínimo que hay, te comes, hay azúcar. Entonces, somos lo que comemos, somos lo que nos nutrimos, y es una pena. Entonces, este colágeno ayuda muchísimo también para la cara. Porque el colágeno, o sea, la piel es la, es la, la cara es la piel más suave del organismo que tenemos. Entonces, por eso es la que más sufre, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha calor ahora en el verano, sudamos mal. ¿Qué pasa? Que si no le ofrecemos la nutrición interna que necesitamos y olvidamos la externa, la cara siempre se queda como la menos cuidada. Es como, vale, mi estómago está lleno, pero la cara siempre se queda como aislada, ¿no? No le damos importancia. Bueno, somos jóvenes, salen granos por la pubertad, pero es que se pueden evitar. ¿Estoy cundir? Si cuidas tu estómago hay que cuidar también tu carita y todo el cuerpo. Entonces, aquí no tenemos nada de azúcar. Azúcar es el único en el mundo colágeno que no tiene azúcar y Herbalife ha pagado más de 5 millones de euros, y es verdad, ¿vale?, en producir este colágeno. Porque se han tenido que ir a otra punta del mundo a recolectar para que esto esté en el mercado. Y deciros que cada mes está en el top número uno de ventas. Está en más de 90 países, Herbalife me refiero. Y siempre, cada mes, está en el top número de ventas. Porque la gente cuando va a la farmacia y pide colágeno, ahora ya pregunta, oye, ¿esto cuánto azúcar tiene, no? Porque se ha ido hablando de que tiene mucho azúcar y colágeno y tal, y la gente ya sabe de esta existencia. Yo tengo una clienta desde hace 3 meses que cada mes solo colágeno. Solo colágeno. Ni batido ni nada, nada, solo colágeno. Está enamorada de esto. ¿Por qué? Porque además de ayudar a los huesos, ayuda también al pelo. A la cara te da elasticidad, brillo y a las uñas. Yo antes tenía unas uñas, no podía. Súper débiles. Es que no, nada. Me ponía una ropa, se me enganchaba. Tenía todo, estaba muy débil también. Y Sevis, ir más lejos, mi marido, siempre problemas de espalda. Se agachaba en lo que sea. Esto es un colágeno que te dura un mes, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, habéis visto que duerme súper bien. Y solo, este así de grande, te dura solo un mes. Sí, porque es una cucharadita al día. Tú tienes que tener, mira esto, ahora lo vamos a hacer visiblemente para que veas, además, lo fácil que es. Tú te levantas por la mañana o cuando quieras y te lo tomas. Y en una semana, ya vas a notar diferentes. Sin un bloqueo. Entonces, ha habido una chica, la que me compra colágeno, que fui a su casa a comer, me invitó. Y vi que fui al baño, yo que trabajo con productos, yo no soy nutricionista, pero sí que trabajo con nutrición de salud. Entonces, yo a la mínima que voy con una persona, le falta algo, intento ayudarla, no cabe vender nada. Yo le digo, yo te puedo ofrecer porque me ha servido. Si quieres, bien, si no. Y vi que fui al baño y de repente me dijo, la vida que se me cae mucho el pelo. A mí me encanta escuchar. Yo te escucho y digo, yo ya me imagino, necesita esto, esto, esto. Luego se lo digo, ¿sabes? Y claro, luego la gente me lo agradece. Porque, oye, si no se lo enseñe a alguien, ¿sabes? Hay como gente que quiera adelgazar. La gente no te dice, oye, estoy gordita, quiero bajar dos kilos. A veces tienes que decirle tú, oye, eres joven, ¿por qué no, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Por qué no lo pruebas? Sí, o por qué no quieres cuidarte, ¿sabes? Fui a casa y me dijo, Tabita, que se me cae el pelo, ¿a ti te cae? Y yo, pues desde hace un mes no me cae nada, le dije. Porque es verdad, no se me cae el pelo. O sea, salgo de la piscina, me peino, se te cae. Porque el cloro es lo que... Bueno, porque es inevitable no cae. Es inevitable, es como la cara, tengo granitos. Herbalife no cura nada, pero mejora todo, ¿me entiendes? Es como yo, no vas a tener un cloro en tu vida, sí que lo vas a tener. Igual hoy te haces el taller, mañana tienes el grano, pero no es culpabilidad, ¿no? Es de las hormonas, de... Sí, de muchas variedades. Que esto no lo puede controlar a las hormonas. Fui y le recomendé el colágeno, ese mismo día me lo compré, se lo compró, tardó un poco en llegar, que tarda máximo dos días en llegar con un paquete de colágeno, en cualquier punta del mundo tienen envío muy raro. Se lo compró, le llegó, lo piso una semana, una tacita cada día, le pongo su mensaje y lo puse hasta el Instagram. Y después de publicar su mensaje fue un boom, ya toda la gente le empezó a pedir colágeno. Y me dijo, David, estoy flipando, me he duchado, y después de una semana de tomar el colágeno, si antes me caía el pelo en un puño, Fachi dijo que se ponía aluminio de cocina en la tapa de la ducha, casi no hice un funde. Después de una semana de tomar esto, Fachi, se me cae muy poco pelo. Y ahora sale el viaje, está en Austria, y vuelve a España y yo ya tengo el colegio nuevo en mi casa para verlo. Está enamorada de mi hijo, las uñas, fuertes, sedosas, brillantes, no hicisteis que, bueno, no tomo de, no se me cae el pelo. Sí, está claro, sí, es todo, es todo. Porque como dije, no tiene nada que te deteriore, o sea, aquí no hay ni azúcar, no hay ni enduclorante, porque habéis visto, todo lo que tiene de fresa y limón es natural, todo. O sea, todo, todo lo que es de fresa, es que todo es extracto natural. Todo, desde la semilla hasta el bote, todo es proceso animal, apto para todas las personas, ¿por qué? Porque son vegetarianos, no están testados en animales, ni, porque es que, si un producto es bueno, ¿por qué tienes que pasar...? Por animales y todo lo demás, claro. Aunque no les pasaría nada, porque son naturales, pero te evitas ese paso, ¿no?, de, además, tener que probar en animales que mucha gente ni el día de hoy ya no... Tienes más la conciencia que los animales, ¿por qué tienen que tener la culpa de todos los productos que nos echamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso, el colágeno es bestial. Una tacita, de hecho, mira, ¿te parece bien que te lo prepararas? Sí. Solo necesito... Estás limpia. Vale. Pues mira, yo diariamente... ¿Qué más te falta agua? Sí, primero echamos una tacita. Vale, primero la tacita y luego... Sí, más que nada, para que se disuelve más fácil. ¿Una cucharita también? Sí, una cucharadita al día durante 30 días o lo que tenga el mes, ¿vale? Voy a buscar una cuchara. Sí. Echamos el colágeno. Y ahora echamos un poquito de agua. Es que estoy bien caldo. Además, está buenísimo ahora en verano con agua fría. Echamos un poco y empezamos a disolver. Y después, para que se disuelva, echamos más. Ah, pues sí que se disuelve muy bien. Entonces, sí, prueba otro color. ¿Qué color tiene? Fresita. Fresita, ¿no? Fresita. Qué guay. ¿Sabes por qué? Porque no tiene azúcar. Tú acabas de disolver vitamina. Ah, vale. Tiene sabor a fresa y limón. Sí. Ajá. Se puede cambiar el sabor, ¿no? No, solo... Ah, solo no existe fresa y limón. Sí. Y justamente hay un vídeo en YouTube que una chica hace la diferencia de disolver el colágeno de Herbalife con un colágeno de farmacia. Ha estado 15 minutos para disolver, 15, no, pero es un déficit, ¿vale? En disolver un colágeno de farmacia con todo el azúcar que tiene y el de Herbalife que has visto en nada. Nada, sí. Porque no tiene nada que te haga. ¿Esto puede probar? Claro, esto es para beber. Espera, vamos a disolverlo bien. Vale. Esta es para beber. ¿Esta es para cada una? ¿Esta es para colantear? ¿Por qué no? Tomamos de aquí yo solamente para probar. ¿Qué tal? Que sepáis que el gusto sabe muy bien y se tiene que tomar todo de golpe. No, de golpe no. A ver, déjame probar un poquito a mí también. Cuando tú quieras. Vale. Al día que no se quiera. Tía, déjame probar un poquito a mí también. Sí, tanto. ¿Me lo puedo tomar mientras esté desayunando? Mientras quieras. Cuando quieras, lo único. Está muy bueno. Está bueno. Tiene sabor a fresa y limón. Está riquísima. Sí, ya lo podemos. Que ya has visto que no nos cortamos. No. O sea, al día tienes que tener tu momento colágeno. A las 12 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana, cuando quieras. El colágeno no tiene. Bueno, lo dejaré por aquí. Es como agua con limón lo que he tomado cada día. Claro. Vale. Pues ahora si quieres podemos pasar a hacer el taller facial. Vale. Vale. Esta sería la segunda parte, taller facial.